¿Ya? ¿Difíciles las preguntas, Edwin? Pues no, honestamente no las vi difíciles, son dentro del contexto que uno maneja, de tu familia, de lo que tú haces, y es una información bastante, digamos, cotidiana, bastante fácil. ¿Alguna pregunta en especial que haya llamado la atención? Fíjate que sí, porque hay algo en la preparación que me ha llamado mucho la atención, es cuando te preguntan si tú hablas otro idioma, y yo creo que ahí es donde vamos a tener un poquito de problema, porque a esta altura ya deberíamos los alboreños de preocuparnos, no solamente por el inglés, pero sí por otras habilidades que deberíamos de aprender para desarrollarnos mejor, eso me llamó mucho la atención, y de ahí lo demás pues está todo perfectamente bien. ¿Ninguna pregunta difícil entonces? No, no creo, no creo yo, todo está normal, está dentro del margen que se había anunciado que sería, muy respetuoso, es una información que se obtiene para poder dar información a nosotros, o que se pide para dar en nosotros, yo creo que está bien, porque va a permitir que el país tenga información general, y ahí es donde se va a partir para poder desarrollar proyectos, programas, que necesidades tenemos, y yo invito a la gente para que colabore, pues en ese sentido, porque pedimos tanto, pero ahora que se nos piden hay que dar para que nos den de mejor forma. Gracias. Gracias.